Ayer fue el mejor día en cuanto a vacunación. Les decía que traíamos un promedio de 4.500 aplicaciones diarias. Y ayer aumenta 94 mil, porque fue ya masivo, se está vacunando prácticamente todos los hospitales COVID del país, se integraron cerca de mil brigadas, brigadas Correcamino. Por eso se avanza. Tenemos capacidad para vacunar con 10 mil brigadas, 10 veces más que lo que se hizo el día de ayer, 10 mil brigadas. Porque eso se logró con mil. Y ya llevamos en total 192 mil 567.